Hola amixes Estoy practicando esto de la dieta intuitiva Así que espero que les guste Y bueno, aquí está Vamos a desayunar el día de hoy Y pues la verdad es que no tengo así como que muchísima hambre Vamos a desayunar esto Primeramente pues tenemos Vegelsitos que compré en el fresco Y bueno, son veganos Ya los calenté Espero que no salgan muy duros Y les vamos a poner Un poquito de mermelada de zanahoria con naranja Ya sé, suena raro Pero la verdad es que está bien bueno Y le vamos a untar Un poquito de queso crema de Violife, que también es 100% vegano Voy a servirme mi café Y le voy a poner avena Y linaza sin azúcar De la leche de Nature's Heart Así que vamos a ver Cómo sabe esto Yo me había servido café hace rato Pero bueno, vamos a ponerle un poquito más Stevia y lechita Que vamos a ver Cómo nos sale Por cierto, ahí está el kikis Kikis, no deberías estar arriba de la mesa Kikis Me vale madre Me vale madre Entonces les decía que Me llamó mucho la atención volver a encontrar esta mermelada Y pues bueno La usé Pero bueno, el día de hoy Aparte de todo Voy a hacer una pata de perro también Porque Ay Dios mío Crista trae servilletas a la casa Yo casi no uso Servilletas Pero bueno Vamos a irnos de pata de perro Porque vamos a ir a recoger un pastel vegano Que le compré a mi amorcito Porque hoy es día de su cumpleaños Hoy 8 de mayo Es día de su cumpleaños Entonces me voy a lanzar No hay ni pielguín No hay Voy a lanzarme a Marshmallow Repostería Para recoger el pastel vegano De mi amorcito Así que miren Por aquí les voy a posar el logo De Marshmallow También lo pueden encontrar así En todas las redes sociales La verdad es que está buenísimo Y bueno Esta pastelería no es vegana Pero tiene opciones veganas Así que no se lo pueden perder Vamos a hacer la pata de perro Y sigan aquí No se vayan Mientras voy a acabar de desayunar ¿Sabes? Pues ya acabé de desayunar amixes Ahora sí hay que ponernos guapísimas de París Porque hay que salir por el pastel Para ir a ver a mi novia Porque pues hoy es su cumple Así que Espero que les guste esta pata de perro Y les voy a poder compartir un poco al rato De Marshmallow Espero que esté abierto Sí Debe de ¿No? Bueno voy a ir por el pastel Eso es lo importante Entonces los paso ¿Va? Hay que arreglarnos Nos vemos Bye Hola amixes Pues ya llegamos por el pastel de Marshmallow Así que vamos a ver cómo está el cotorreo Al parecer Solo abrieron para hacer nuestro pastel el día de hoy Y tenemos aquí a Steffi Medina Saluda a Steffi Pues estamos aquí en Marshmallow Que emoción Aquí vine a comprar el pastel vegano de mi novia Que aunque aquí no es un lugar vegano como tal Tienen las opciones Y pues aquí Les estoy presentando el lugar Seashaw Al mal tiempo un buen postre exactamente Y aquí tenemos el pastel de Krista No puede ser amor ya tienes 35 Y bueno Bueno tenemos aquí los roles de canela Que son los más pedidos de Marshmallow Aquí Deliciosos Calientitos Recién hechecitos ¿Quieres una galletita? Mmm De chocolate con qué? Con regadura de naranja Chocolate con regadura de naranja Chispas de chocolate Chispas de chocolate Vamos a ver más Tenemos un pie de nuez También haces pedidos especiales O lo vendes aquí de Por rebanadas Por rebanadas Ve nomás que deli deli Tenemos también aquí en Marshmallow Chipotles dulces Para ponerle al panini A la torta A todo Y aquí están apoyando también A distributores independientes Ve nomás que rico Mmm Tenemos también el panqué de naranja Vea nomás que rico Y el red velvet También es de los más pedidos ¿No? Bueno nosotros estamos ubicados En Avenida Valle de México 2841 Aquí en la colonia Jardines del Valle También tenemos Menú salado Vendemos pizzas Pastas Croissant de jamón y queso Tenemos bebidas Para pez Frías y calientes Y tenemos opción De bebidas vegetales Para Pues los veganos Que no toman leche Y este Bajo pedido También realizamos Productos veganos Postres Y pasteles Veganos Entonces esperamos Bueno amigos Este fue La pata de perro Del día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan visto El delicioso pase Que se va a comer Krista el día de hoy Por su cumpleaños Y que bueno Nos den una visitadita Aquí en Marshmallow En Jardines del Valle Ya les mencionó Estefi La dirección Así que pues Próximamente La tendremos con nosotros En Café con Pam Para que nos platique Cómo fue que emprendió En plena pandemia Este negocio Que ya tiene 5 años De estar a Pues A su servicio Esto fue todo Nos vemos el próximo miércoles Besitos Bye Chau